Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Vamos a conversar con tres responsables de entidades reguladoras para hacernos una idea de cuál es el estado del capitalismo peruano. Digo esto porque estas instituciones fueron creadas hace 30 años, más o menos, son cuatro. Una que tiene que ver con la infraestructura de transportes, otra con el agua de saneamiento, otra con la inversión en telefonía y una cuarta, a ver, agua, transporte, telefonía y energía o sinergimen, cuatro. Estos reguladores aparecen como una necesidad recomendada en el contexto de la época por la reforma que se hacía por el Fondo Monetario y el Banco Mundial que nos prestaba dinero para salir de la grave crisis, puesto que estamos pasando de una economía con una fuerte presencia del Estado a una economía privatizada donde algunos servicios, como la telefonía, habían sido monopólicos y debía abrirse el mercado. La pregunta es cómo hacer para garantizar la competitividad en los mejores términos posibles y al mismo tiempo que las tarifas correspondan a una realidad requerida por las inversiones tecnológicas. Para contestar a estas preguntas hemos invitado a los presidentes de los organismos reguladores, tres de ellos estarán presentes con nosotros, ya lo están el señor Rafael Muente de Ociptel y el señor Mauro Gutiérrez de Sunas. Muy buenos días por su presencia, estamos esperando de un momento a otro la señora Verónica Sanbrano, quien es la reguladora de transportes, de infraestructura de transportes. Señor Muente, señor Gutiérrez, buenos días. Bueno, desde la última vez que hemos conversado aquí han habido algunas novedades que yo he podido percibir. La primera es que los sindicatos de dos de los reguladores han solicitado vía ley de transparencia pública el informe técnico en el que se ha basado el primer ministro y el ejecutivo para defender ante el Congreso la reforma. La reforma tiende a fusionar los cuatro organismos en una única entidad pública bajo tutela de la PCM. Y naturalmente el riesgo que se ha planteado rápidamente es que esto va a politizar las decisiones y los funcionarios que estén ahí, sobre todo si no son nombrados vía concurso público, como es el caso de ustedes, así como la señora Sanbrano que ya está con nosotros también. Y si puede tomar asiento. Adelante, por favor. Bueno, entonces queremos saber, uno, ¿qué significa? Que la respuesta que ha sido dada a esos sindicatos por la Secretaría de Gestión Pública, la PCM, es que no hay documentación que acredite que hay un informe técnico para sustentar esta iniciativa del ejecutivo. Número dos, hemos conocido de un coloquio que ha tenido lugar en días pasados en donde ha participado el funcionario de la OCDE responsable de los reguladores para América Latina, el señor Manuel Gerardo Flores. Y lo que dice claramente es que la OCDE no respalda necesariamente este modelo multisectorial de una entidad con todos los reguladores dependiendo de ellas. De manera que la afirmación hecha por el primer ministro, según el cual su iniciativa responde a una recomendación de la OCDE, no tiene un fundamento en la realidad. Yo quisiera comenzar con el señor Muente, que nos diga, por favor, qué es lo que tenemos pendiente, cuáles son los plazos para que este debate pueda llevarse a cabo de una manera transparente y plural para que se tomen en cuenta las exigencias de competitividad, así como los intereses del público. Sí, Fernando, en verdad, desde el inicio nos quedó claro que no había un sustento técnico para ello. Es más, nosotros advertimos que la afirmación de que la OCDE recomendaba un regulador multisectorial no era correcta, y así lo dijimos con toda franqueza. En estricto, Manuel Gerardo Flores lo que ha manifestado es que la OCDE no recomienda un modelo en particular, y eso va a depender de las circunstancias que deben estudiarse en cada país. Y lo que hay que resaltar en el Perú es que todos los reguladores hemos pasado por una evaluación que ha realizado la OCDE. En el caso de Ociptel, tenemos dos informes realizados por la OCDE, dos libros emitidos por la OCDE. Uno, que fue la evaluación inicial en 2018, y luego uno de seguimiento a los avances que ha hecho el Ociptel para efectos de mejorar su desempeño de acuerdo a los estándares de los mejores países a nivel de políticas públicas. Entonces, nuestra relación con la OCDE no es una relación lejana, es una relación cercana, y por lo tanto conocemos bien lo que se dice y lo que se piensa en ese organismo con respecto a la gobernanza de los reguladores. Sobre todo que este problema de la telefonía es un problema universal. En todos los países del mundo hay el mismo desafío que hay entre nosotros. ¿Cómo garantizar que hay una competencia leal, abierta a nuevos inversionistas? Y en telecomunicaciones es quizás mucho más claro el esquema de la regulación económica, porque en telecomunicaciones sí es posible regular para la competencia, porque existen diversos operadores, no son monopolios naturales como en otros servicios. Y eso es lo que hemos hecho a lo largo de los 30 años que tiene Ociptel, con evidencia clarísima de cuáles han sido los beneficios en las tarifas, en la calidad de servicio. Por ejemplo, en tarifas hemos tenido una reducción entre el 2015 al 2023 de 22.584 millones de soles, si es que tomamos el costo de los servicios en el 2015 y los comparamos con el 2023. A eso, si lo comparamos, por ejemplo, con el presupuesto anual que tiene Ociptel, que son 127 millones y medio de soles... Bueno, tomamos nota de esa cifra, pero sepa usted que el público no se lo va a agradecer y que las empresas no se lo van a perdonar. No es cierto. Señor Gutiérrez, el señor Muente ha hablado sobre monopolios naturales, que son conceptos de la economía liberal, que los liberales toleran incluso. Y estamos específicamente ante el caso del agua. Explíquenos desde su punto de vista de la SUNAS, que tiene que ver con el agua, servicios de agua y de saneamiento. Bueno, para empezar, usted mencionó el tema del inicio de los reguladores en los 90, pero creo que en realidad el principio que está detrás, más allá de la propiedad de una empresa, y es lo que acerca a los reguladores a la población, es que todos consumimos servicios públicos. Ese es un primer elemento. Y como bien señala, la prestación de los servicios públicos, como pasa, o pasaba también en telecomunicaciones, que teníamos la telefonía fija, que después se transformó en telefonía móvil. Y en el caso de agua, que solo hay una empresa que puede proveer agua, no es posible tecnológicamente tener varias alternativas de provisión, hace que se tenga que regular para tener tarifas adecuadas con un servicio adecuado de calidad. Por eso es la razón esencial de la existencia de un regulador, para tratar de simular condiciones que se podrían obtener si estamos en una situación de competencia. Para que se pueda entender, yo siempre menciono, si no me gusta el pan de la panadería o está muy cara, simplemente ¿qué hago? Me cambio de panadería. Pero si yo no estoy de acuerdo o tengo problemas con la calidad del agua que me están entregando, o el tiempo, la calidad, lo que fuese, ¿puedo cambiarme? No me puedo cambiar. Y eso es independiente si estamos hablando de un proveedor que es público o es privado. Por esa es la razón de la importancia de un regulador que sea independiente, que vele justamente por esos elementos. Y ahí va de la mano también, evidentemente, para poder sostener un servicio de calidad adecuado, tenemos que velar por la inversión, tenemos que velar con tarifas que permitan la sostenibilidad del servicio, independiente de la naturaleza de quien lo esté prestando, porque finalmente lo que importa es la calidad y tarifas que sean adecuadas. De acuerdo, vamos a ir a una pausa, después de la cual escucharemos a la señora Zambrano, y nos preguntaremos, ¿cómo han llegado usted a esos puestos? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué garantiza que ustedes tienen la idoneidad y la independencia? Porque hay que ser independiente tanto de los intereses privados como del gobierno de turno, y ahí es que tienen una situación difícil. Vamos a hacer una pausa, le daremos primero la palabra a la señora Verónica Zambrano, que es la responsable de la regulación de la infraestructura de transportes Ocitrán. Y retomamos nuestra conversación con nuestros tres invitados. Primero la pausa. Bueno, como habíamos anunciado, estamos con la señora Verónica Zambrano, que es la responsable de Ocitrán, infraestructura de transporte, puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, y alguna presencia en las ciudades y en el periférico urbano, por ejemplo, de Lima. Explíquenos cuál es la situación, por favor, de su regulador, y cómo enfrenta esta iniciativa lanzada por el primer ministro. Bueno, nosotros, en realidad, estamos muy sorprendidos por esta iniciativa, básicamente porque no es malo preguntarse si los modelos deben ser cambiados. Creo que es correcto siempre revisarlos, y todos los reguladores estamos, de alguna manera, comprometidos con la mejora permanente de nuestras organizaciones. Entonces, que nos digan un cambio no es malo. Lo que nos preocupa es el sustento que se ha presentado, que el sustento es que no hay sustento, porque hemos analizado ya cada una de las observaciones o, digamos, razones que se dieron, y ninguna es válida, lo cual es extraño, porque a veces se pueden dar muchas razones, y hay alguna que sí tiene algún asidero y uno la puede analizar, pero acá ninguna de las que se ha dado es real. No hay una recomendación de la OCDE, no hay mayores gastos en el Estado, no hay, digamos, descuidos de procedimientos administrativos que no sean por razones, por ejemplo, ajenas a nosotros. Por ejemplo, en el caso de Ocitrán, hemos estado dos años sin un tribunal administrativo porque PCM no lo había nombrado. ¿Dos años? Desde Pedro Castillo. Claro. Desde Pedro Castillo, pero quienes sucedieron a Pedro Castillo no hicieron nada para modificar los huecos que había dejado Pedro Castillo. Bueno, eso, exacto, eso al margen del quórum, ¿no? Tenemos en Ocitrán, nunca hemos tenido el quórum completo, desde el 2017 que yo llegué, nunca hubo quórum completo, nunca hubo, perdón, número de miembros completo. Quórum acabamos de perder en octubre del año pasado, no tenemos quórum ya, y dentro de unos meses tampoco voy a tener el único director que queda porque ya renunció, entonces, ¿cómo puede así observarse la gobernanza de los reglamentos reguladores si propio PCM no está nombrando pues a los miembros de los consejos directivos, ¿no? Hay muchas razones que podríamos analizar toda la mañana y ninguna tiene valor y eso nos preocupa, ¿no? De acuerdo. ¿Cuál es el calendario que tenemos por delante, señor Mualte? Bueno, sabemos que la Comisión de Constitución del Congreso tiene que debatir y definir cuáles son las facultades que se le otorgan al Ejecutivo. Como sabemos, las facultades solicitadas al Congreso por parte del Poder Ejecutivo, concretamente en lo que se refiere a los reguladores y modificar la ley marca organismos reguladores, claro, bajo el título de mejorar la coordinación y articulación, pero bueno, como sabemos en el fondo, más allá del título, lo que se busca es justamente, bueno, se ha dicho fusionar, se ha hecho liquidar, se han usado distintos términos, pero en verdad... Integrar. ...ni siquiera está claro cuál es el esquema que se quiere establecer. Por supuesto que admitimos el debate respecto a los reguladores y es absolutamente propio, pero con un informe de sustento y por supuesto con un proyecto acabado, desarrollado, que sirva de una discusión pública en ese sentido. ¿Qué es lo que prevé esta iniciativa presentada por el primer ministro Gustavo Adelancén, pero que había sido adelantada ya por Alberto Taro, esto viene de atrás, hay una voluntad de hacer esto desde hace cierto tiempo. ¿Qué es lo que tiene previsto este proyecto en relación a la forma en que serán elegidos o designados los jefes de los cuatro organismos supervisores? Eso es un misterio, porque en verdad no se dice más que el proyecto de fusionar y de crear, bueno, se ha hablado de crear una nueva entidad que sería el producto de la fusión, pero luego se mencionó el tema de liquidación, o sea, ya no habría fusión estricto sino la desaparición de los cuatro reguladores y la creación de un nuevo organismo público que en verdad más allá de esa perspectiva, de ese lineamiento, no sabríamos qué se va a hacer, pero lo que sí queda en claro es que ello reportaría a la presidencia del Consejo de Ministros y por lo tanto resulta muy claro que se incrementa el riesgo de captura, que es un tema clásico en lo que es la teoría de la gobernanza de los reguladores, la captura del regulador, y por otro lado pone en riesgo el manejo técnico y especializado que cada uno de nosotros tenemos respecto a nuestros sectores. Pero lo que llama la atención es que estos procesos ya los hemos visto en otros países que han evolucionado hacia la dictadura, es el caso de la nabolición de la autonomía de los reguladores en países como Venezuela, Nicaragua, etc. ¿Estamos en ese camino acá? No sabemos, pero antes teníamos, antes de la creación de los reguladores, por ejemplo en telecomunicaciones teníamos la Comisión Reguladora de Tarifas de Telecomunicaciones. La he conocido muy bien. ¿No? Y claro... Todo era barato, pero no había el servicio. Exacto. Fijaban las tarifas. ¿Cuál es el refrán famoso? El servicio más caro es el que no se tiene. El que no se tiene. Yo recuerdo, porque tengo la edad para recordarlo, que tener un teléfono cuando una joven pareja se casaba podía tomar años y años. Era barato. Sí, seis años. ¿Cuánto? Seis años. Siete años. Ya se habrían divorciado seguramente cuando conseguían el teléfono. Señora Zambrano, en el caso suyo, que nos conciera absolutamente a todos, que es la infraestructura en transporte, ¿qué riesgos avisora usted? Bueno, lo primero que me preocupa es que se ha hablado de un ente multisectorial en el cual se perdería la especialización. Entonces, ¿qué pasa? Esa mirada de decir los cuatro organismos reguladores son exactamente iguales en sus funciones o en sus procedimientos, es una mirada muy frívola, muy de afuera, muy superficial. ¿Por qué? Porque todos los organismos han sido creados en diferentes momentos, desde el año 95 aproximadamente. Y cada uno nace con su propia normativa, su propio objetivo. Que en el fondo es regular, sí, pero hay una serie, digamos, de elementos que son propios de cada industria. Entonces, cuando se da la ley marco, que es en la que se basa esta propuesta para decir todos tienen las mismas funciones, en realidad no todos tenemos las mismas funciones. Por ejemplo, en el caso de Citran, yo le puedo decir, nosotros vemos usuarios finales e intermedios que no ven nosotros organismos reguladores. Nosotros valorizamos la inversión y la supervisamos, cosa que no ven nosotros organismos reguladores. Me refiero a la obra, porque en infraestructura de transporte es obra. Somos intérpretes de los contratos de concesión que tampoco se ven nosotros reguladores. Y Ocintel, por ejemplo, es agencia de competencia. En el caso de Zunas y Ocinermi también hay propias circunstancias que generan... Los otros tres son servicios directamente, ¿no? Energía, teléfono, agua. Mientras que en usted es promover la inversión y hacer que se lleve a cabo en un marco regulado. Yo veo una pérdida de especialización en la creación de un organismo multisectorial y me preocupa porque eso significa que quienes están planteando la reforma realmente no conocen absolutamente el quehacer de los organismos reguladores. Y no nos llama la atención porque no somos convocados desde hace muchos años a PSM. Yo quiero hacer la distinción... Repita, repita, eso que no quiero creer. Ojalá que haya entendido mal. No han sido convocados desde hace muchos años. Claro. Como, digamos, para conocer qué cosas hacemos, la última, digamos, una vez fuimos citados por la señora Violeta Bermúdez y anteriormente hacía muchos años... La época de señor Sagas. Y anteriormente hacía muchos años que no éramos citados también. Entonces, cada vez que llega un premier creo que todos tenemos la práctica inmediatamente pedirles una reunión para poder tener coordinación precisamente. Entonces, nunca se nos atiende y luego se saca este proyecto indicando que falta coordinación, articulación. Existe una Secretaría de Coordinación en PSM que puede encargarse perfectamente de eso sin tener que pedir facultades delegadas. Pero claro, de repente ellos entienden que requieren facultades delegadas para coordinar y por eso es que no nos han llamado antes. Yo quisiera que... Disculpa, en nuestro caso, por ejemplo, tengo cinco cartas pidiendo la reunión al premier Otárola y nunca nos recibió. Yo tengo entendido que lo que ha recibido más bien es un proceso administrativo. Alguien quiere sacarlo del marco. Sí, sí, bueno, esto es un tema que yo creo que está muy relacionado. Yo sé que si es una distinción con la época del premier Otárola porque el premier Otárola en alguna ocasión por algún tema, digamos, que tenía que ver con temas de don Citrán, sí, yo conversé con él y si bien es cierto, entiendo que él tenía esta idea de reforma, lo pensaba de una manera, digamos, más estructurada y más pensada. Por eso es que realmente no le alcanzó el tiempo y finalmente él se fue sin hacerlo. Estamos utilizando facultades delegadas, es decir, se va a aprobar esto por decreto. No va a ser una ley que se discute en el Congreso, sino es decreto del Ejecutivo. Bueno, señor Gutiérrez, en el caso de, naturalmente, el agua es algo gravísimo que nos afecta a todos y nos preguntamos por qué no se ha avanzado más en reducir la brecha que hace que muchos peruanos, más del 10%, carezcan de agua potable y en su omisión y es un porcentaje mayor de saneamiento. Sus funciones específicas, por favor. Bueno, Fernando, es importante la pregunta cuando se señala y se plantea que hay dos retos importantes en tema de saneamiento. Uno es el cierre de la brecha y el otro es tener tarifas que respondan y que permitan la sostenibilidad del servicio. La pregunta es si efectivamente con tarifas se puede cerrar la brecha. La brecha en el Perú es de aproximadamente de 120 mil millones. Tener la eficiencia y la mejora de las empresas no van disociadas de que vayamos avanzando con el cierre de la brecha, pero la brecha es un tema de naturaleza, de cierre a través de inversión pública y lo menciono porque la evidencia internacional así lo sustenta. Caso de Chile. Chile tiene uno de los sistemas de saneamiento más avanzados del mundo con cierre de cobertura de agua y alcantarillado, pero el cierre se consiguió con inversión pública antes de la reforma de todas las empresas de agua. ¿Cuándo fue la reforma? La reforma fue a finales de los 80, mediados de los 80. En la época de Pinochet. Y luego, solo para mencionar, cuando se produjo la unificación, por ejemplo, de Alemania, los sistemas de Alemania Oriental... Años 90 funcionaron en los dos de Alemania. ¿Qué sucedía? La diferencia entre los servicios era enorme entre los dos países. ¿Y cómo se consiguió el cierre? No se consiguió a través de tarifa, se consiguió a través de un programa de inversión pública que homogeneice justamente la calidad de los servicios entre sus pares. Y comenzó a regir la regulación con el propósito de tener servicios que efectivamente y que sus proveedores funcionen de manera eficiente. Cuando hablamos en el caso del servicio de agua potable, se terminan mezclando las dos cuestiones. Pensemos, una localidad en Yunguyo o en Juliaca, la brecha de inversión que necesita es enorme. En Juliaca, por ejemplo, se está hablando de más de mil millones o dos mil millones de soles de inversión. Si eso se financiara solo con tarifa, no se podría conseguir en el corto plazo. Por eso tiene que ir de la mano y conjugar y separar las funciones con claridad. ¿Quién es responsable del cierre de la brecha y quién es responsable de buscar la eficiencia en el funcionamiento de los prestadores? De acuerdo. Hemos hablado sobre el Ejecutivo. Yo quisiera que ahora hablen ustedes sobre la sociedad. ¿Qué voces han oído sobre el tema? partidos, personalidades, especialistas, académicos durante el debate de las últimas semanas. ¿Qué le parece a ustedes que contienen errores que pueden ser aclarados acá? Hablemos de las personas de buena fe porque las hay que no tienen buena fe, las hay que tienen intereses y que ustedes desaparezcan. Pero no pensemos en ellos, pensemos en los argumentos que han escuchado ustedes en los últimos días que reposan sobre errores de percepción y que ustedes pueden ahora aclarar. Permítanos ir a una pausa y nos contestan los tres a esta pregunta, por favor. Estamos conversando con los presidentes de tres organismos reguladores de agua, de telefonía y de infraestructura para el transporte, es decir, los que garantizan que esos servicios de la misma manera que la energía eléctrica en particular estén garantizados con tarifas adaptadas al mercado y garantizando la competitividad. Esto significa que la función es que los tres invitados cumplen es hacer que lo que es el gasto de una tercera parte del presupuesto de las familias peruanas en servicios, transporte, agua, telecomunicaciones, electricidad, una tercera parte de lo que gasta la familia promedio se haga de una manera razonable y hay vientos de un cambio que no comprendemos bien los alcances que pueda tener, por eso no lo están explicando. Naturalmente ellos son árbitros entre la sociedad por una parte, las empresas por otra y el Estado encima y que sepamos los árbitros nunca salen en hombros de los hinchas, siempre los árbitros pierden los partidos, aunque lo hagan bien. Por eso quisiera yo saber cómo han llegado al puesto que tienen y qué grado de autonomía tienen para actuar. Señor Gutiérrez. Bueno, el proceso de selección para presidencia y miembros del consejo directivo sigue un proceso de concurso, se hace un concurso abierto, cualquiera puede participar. Con ciertos requisitos profesionales. Exactamente, mínimamente cinco años de experiencia en cargos directivos, más de diez años de experiencia específica, el tener, digamos, grados de especialización respectivas, esa es la primera etapa, que es el filtro de condiciones básicas. Después se pasa un concurso de evaluación teórica, examen, sobre la materia específica que uno tiene que desarrollar, tiene que establecer un plan, digamos, y el año cuando yo postule un poco sobre una problemática específica, cuál era la propuesta de desarrollo. Sobre la base de eso se van haciendo más filtros, esa es como la segunda etapa, la parte de la evaluación técnica, académica de evaluación. La tercera es una evaluación sobre un jurado que conforma tanto el Ministerio de Economía y Finanzas, Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio respectivo, en mi caso, el Ministerio de Vivienda, en el caso de Telecomunicaciones y de Transportes, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Ocitrán, el de Energía y Minas. No sabemos si el proyecto del primer ministro sale adelante cómo se vaya a designar o elegir a su sucesor. No sabemos. Hay un tema importante, ¿no? Porque ese examen que es la segunda fase del concurso público, es un examen técnico con preguntas que abordan temas como ingeniería, como economía y derecho. O sea, los reguladores tenemos que ser técnicos en nuestras respectivas áreas, pero no solamente en una específica área de conocimiento. Tenemos que ser integralmente bastante técnicos y eso nos permite manejar desde una perspectiva absolutamente técnica lo que es nuestra función. Ahora, si hubiera un solo, uno solo que respondiera a todos, habría que buscar ese profesional... Quizá el Papa Francisco, quizá el Papa Francisco, pero ustedes no. Señora Zambrano, díganos sobre su campo, el de transportes, porque es el que más nos hace sufrir. Es cierto que la falta de agua es terrible y cuando no hay línea para el Internet estamos furiosísimos, pero el transporte es mortalidad. Es correcto. Es 4.000 muertos en las carreteras y en las calles de Perú cada año. Es otro tema, pero necesitamos que la infraestructura del transporte no sea como las vías que hemos visto en Ayacucho, que el primer ministro está anunciando ahora que va a reparar parcialmente. Nosotros supervisamos justamente las vías donde hay inversión privada, no donde está, digamos, donde el Estado hace obra pública, que son, por ejemplo, esas carreteras que no tienen buen mantenimiento. Las carreteras concesionadas tienen el mantenimiento adecuado y los accidentes suelen ser en todas las partes policiales ya está aprobado por exceso de velocidad, que justamente es un riesgo que se tiene cuando la carretera está en muy buen estado. La tendencia es a correr. Sí, pues. Ahora bien, el tiempo que nos hacen partido es muy limitado. yo quisiera que digan palabras finales cada uno de ustedes sobre el mensaje que a partir de la experiencia de años todos ustedes en sus sectores han acumulado. ¿Cuál es el mensaje a las autoridades del Estado, pero sobre todo a nuestros compatriotas? Señor Gutiérrez. Sí, quiero empezar señalando que la importancia de la independencia regulador es esencial porque permite el desarrollo no solo de corto sino de largo plazo. Y hablando en general de los organismos reguladores, reglas claras conllevan a tener inversiones de largo plazo. Para empezar, se señala que esto en el marco de la delegación de facultades se habla para fomentar la inversión, pero una inversión en servicios públicos, en carretera, en infraestructura, es con mirada de largo plazo. Y lo que se requiere justamente es, como se ha señalado, un árbitro que establezca condiciones adecuadas no de ahora sino mirando justamente la sostenibilidad en miras a este desarrollo. Y en segundo lugar, como ya se ha señalado, el tema de la independencia nos toca a todos porque tarifas justas, adecuadas que permitan la sostenibilidad del servicio termina afectando a todo ciudadano, no solo al consumidor. Y eso es un tema esencial. Por eso es relevante la independencia y la especialización de los reguladores. En nuestro caso, bueno, es evidente, las cifras hablan realmente del sector cada vez hay más inversión, las empresas son sostenibles y por parte de la OCDE cuando nos hace nuestro primer informe reconoce un tema que es crucial. Rescata el tema de la institucionalidad que manejamos los reguladores durante años y años y lo que dice casi textualmente que somos islas pequeñas en nuestro estado peruano. Por supuesto, sabemos que desde 2017 a la fecha han habido seis presidentes y cuántos ministros han pasado pero lo que dice somos islas de excelencia que somos baluartes contra la corrupción en el país. Bueno, ojalá que esas islas se preserven y no sean anexadas a la tierra firme llena de corrupción. Señora Zambrano, palabras finales por favor. Sí, en la misma línea de lo que indica el presidente de OCTEL yo creo que este es un modelo que ha sido efectivamente halagado por la OCDE ha hecho muchas recomendaciones es verdad pero nunca ha recomendado modificarlo y creo que para que el ejecutivo quiera realizar cambios que es correcto hacer cambios tiene que haber un sustento en el cual se vea que lo que se va a generar el nuevo modelo es mejor que el modelo que tenemos actualmente porque de lo contrario se va a traer abajo un esquema regulatorio que no solamente entiendo a ojos de la misma OCDE es exitoso sino que además ha tenido una serie digamos de beneficios para los usuarios y para los inversionistas y eso es muy serio porque si se cambian las reglas de juego sin ningún sustento se corre el peligro precisamente de eso de atraer inversión al Perú que es lo que todos necesitamos muchísimas gracias por su presencia en sábado por la mañana gracias por la claridad con la que se han explicado y ojalá que la sensatez prevalezca y que se hagan reformas pero reformas para mejorar nuestro modelo económico y no para someterlo más al poder político muchas gracias por su presencia acá a ustedes por su historia vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre medicina intensiva porque hoy se celebra una conmemoración internacional de ese día que ya sabemos lo que nos valió durante la pandemia del COVID nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo en el próximo